Y bueno, más o menos voy a comentar medio por arribita lo que venimos organizando y preparando desde hace mucho tiempo esto. Lo veníamos maquinando en la cabeza nuestra y bueno, pensamos que sobre todo lo que hemos recorrido durante estos 17 años, que cuando se empezó esto, que fue un convencimiento propio, que sí podíamos trabajar la tierra y podíamos lograr objetivos. Y bueno, hoy nos encontramos con una realidad que podemos, recargamos mucha información en el camino, aprendimos muchas cosas sobre ensayo-error o error-ensayo, como siempre digo. Lo hemos perdido mucho como hemos ganado mucho. Lo que ganamos fue que logramos la atención de todos ustedes, que me parece que es importante. Lo que ganamos fue que tenemos un respeto de norte a sur y de oeste a este sobre lo que nosotros hacemos, que es muy importante. Y bueno, hoy está en nosotros seguir con esto hacia adelante y por eso hoy venimos a plantear este humilde proyecto desde el conocimiento mío al conocimiento de todos los compañeros y de todos los que quieran rodear y acubijar esta locura, este nuevo desafío. Y me parece que podemos lograr objetivos muy importantes y volcarlos hacia la comunidad, hacia lo que son los vecinos, hacia la gente que hoy tiene un terreno y no sabe qué hacer con él, o tiene un terreno y puede plantar una verdura para ayudar al sostén toda la olla, o puede... diferentes cosas que puede hacer. No solamente plantar una verdura, sino podemos plantar una verdura de hoja, digo, ¿no? Un tomate, una papa, un boñato. Si nosotros eso lo volcamos, ese pequeño tiempo que invertimos en hacer un canterito en el fondo de nuestras casas, digo, eso nos va a generar un ahorro en nuestros ingresos. Hacia eso apuntamos. No apuntamos que vamos a ser grandes locuras, ni grandes empresas de hoja, ni de plantaciones, ni nada. Simplemente facilitarles lo poco que hemos aprendido en este camino, vuelvo a reiterar, a la gente de conocimiento, apoyado por técnicos, por compañeros, por amigos que están en esto, e instituciones, tanto públicas como privadas, que se quieran emprender en esto. Y bueno, estamos a la orden para lo que ustedes vean. Los compañeros acá después van a dar hora y fecha de cuando vamos a empezar con las inscripciones de los vecinos. No nos vamos a enloquecer, vamos a trabajar tranquilos. El que me conoce ya sabe que soy medio loco, pero le digo, vamos a trabajar tranquilos, pero vamos a apuntar en trabajar en grupo, vamos a apuntar en trabajar con la gente que quiera que se los ayude, que despierte un interés. Tampoco estamos para par de tiempo, eso que le quede bien claro, porque el que me conoce sabe que no pierdo tiempo, que voy siempre un paso adelante porque no me gusta par de tiempo. Mi tiempo vale, como él vale el tiempo de todos nosotros. Entonces, hay que respetar eso. Así que por ahora agradecerles y estamos abiertos a las preguntas que... Eso mismo es lo que vamos a decir, si están abiertos ahora las preguntas, si la prensa cree pertinente y si no, estamos finalizados en la conferencia de prensa. ¿Cuántas familias o pequeños productores son parte del proyecto? Bueno, nosotros nunca pusimos un tope. Nosotros hoy, en media, para que ustedes tengan una idea, en media etaria manejamos 5 familias. Manejamos, trabajamos 5 familias. Digo, trabajamos 5 familias, viven 100% de la huerta, en media etaria, de producción. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, esto es un proyecto que no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos apuntando a que el vecino produzca en el fondo de la casa. Si al vecino mañana le gusta la partida y quiere seguir, quiere seguir implementando, quiere seguir creciendo, quiere seguir, bienvenido sea. Bienvenido sea todo esto que no tiene techo, lo que es la producción en este departamento. Pero nosotros estamos abiertos a todo. Yo pienso que no hay techo de gente.